El motivo de la reunión fue una reunión que salió desde las dos entidades la semana pasada para hacer un pedido a la Asociación Rural, quien es la que nuclea a todas las entidades del CERIAL, los dadores de carga y la gente del campo, para poder tener dicha reunión, para tocar distintos temas, lo cual atañe hoy al transporte, la complicación que tenemos con el tema de gasoil, las cargas, el tren. Y todas estas cuestiones, para poder ver si podemos llegar a algún acuerdo y arreglar algunos puntos con respecto a esto. ¿Fueron recibidos por parte de la comisión? Sí, fuimos recibidos por parte de la comisión nueva, todos los chicos que estaban ahí son todos chicos nuevos, han cambiado toda la comisión, lo cual nos atendieron muy bien, nos habían citado para hoy a las 9 de la mañana. Bueno, tuvimos una conversación ahí con ellos para derimir un poquito esta situación y de ahí sacaron una fecha de reunión con todos los integrantes del sector. Recién hablaban de los camioneros o del transporte y también del tren. ¿Hay diferencia en cuanto al gasoil o los viajes del tren, por ejemplo, que uno ve a diario, y los que hacen los camiones? Sí, nosotros tenemos una diferencia. El tema está en que nosotros trabajamos con un gasoil que es el costo que marca el gobierno y el tren tiene un gasoil totalmente subsidiado. O sea, no sé en qué porcentaje, pero la diferencia de costo es totalmente diferente. La competencia hacia nosotros es desleal. ¿Está previsto una reunión muy pronto? Con la gente de la asociación y demás. Es para el día miércoles 20, 30 horas, el cual nosotros ahora nos vinimos a reunir acá para pasarle una lista de quienes nosotros tenemos en mente que tendrían que citar y después ellos van a citar gente que también cree en ellos que es conveniente que estén. Pero en definitiva esto es abierto para todos. Todo aquel que quiera ir a la reunión, escuchar y esplayarse por toda esta problemática, creo que va a ser bien recibido. No va a haber ningún tipo de problema.